Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, la sesión de hoy la va a presentar Miguel Arébago, va a hablar sobre la empresa de Inglaterra. Bueno, Miguel Arébago, supongo que ya me conocéis, es licenciado en Historia por la Universidad de Estancia. Y nos ha dado ya varias charlas, por ejemplo, hablamos de los afancesados, de José, Henry José I, como problema, de Erasmo, de Rotterdam y Maquiavelo, y también de la IA del Imperio, la conquista de América. El tema de hoy, bueno, es la empresa de Inglaterra. Todos hemos oído, al menos poco cada día que tengamos en Historia, es uno de esos acontecimientos que están más o menos en la mente de todos, que se puede comparar con el descubrimiento de América, la guerra de independencia y la armada invencible. Son cosas que siempre hemos oído y tenemos en la mente. Pero realmente, si nos ponemos a pensar un poco en este hecho histórico, ya nos empiezan a saltar muchas dudas. ¿Hubo realmente tal batalla? ¿Fue realmente una derrota? ¿Fueron escaramuzas? Indudablemente fue un fracaso. Pero no tenemos ya muy claro si hubo una batalla como con todas las de la ley. ¿Y qué causas provocaron este fracaso? ¿Supuso este fracaso un declive del Imperio Español? ¿Salió aceptada la flota española? O, en fin, tenemos muchas dudas cuando nos ponemos a pensar. Bueno, pues espero que todas estas dudas nos queden resueltas con lo que nos va a explicar Miguel Álvaro. Muy bien, Pepe. Lo ha planteado tanto todos los temas que dan ganas de liarse ahí deprisa a intentar contestar todo lo que ha dicho. Bueno, hace un par de meses, como ha dicho, ¿quién no conoce la armada invencible? Hace un par de meses hablamos de Joaquín Costa y si estáis alguno de los que estaba aquel día, fue una sorpresa porque todo el mundo conoce a Joaquín Costa, que todo el mundo sabe que es una calle estupenda de Madrid. Y la sorpresa fue que detrás de ello había un gran personaje, lamentablemente bastante olvidado. Si hacemos lo mismo, si salimos a la calle y preguntamos lo mismo por la armada invencible, la respuesta sería parecida, pero totalmente distinta. Todo el mundo lo conoce y todo el mundo conoce el hecho. Porque la armada invencible no tiene calles, no tiene monumentos, no tiene nada. Tan nada que está también muy olvidada. El problema, como ha dicho Pepe, es que aparte de ese conocimiento de la armada invencible como tal, luego saber lo que es la armada invencible, saber un poco más, ahí ya es donde patinamos, pues, muy mucho. Y no es nada extraño porque la estadioografía española lo ha olvidado. No es que lo haya olvidado, es que no lo ha acogido nunca. No ha querido hacer historia nunca del tema de la empresa Inglaterra, la armada invencible. Tan es así que lo hemos dejado durante 400 años en manos de la historia inglesa. Y claro, han hecho una historia absolutamente británizada. Últimamente, hay que decir también que de todas formas, últimamente, ellos mismos ya han empezado a revisar muchas cosas. Evidentemente, les cuesta. Incluso los mejores libros, como los de Parker y Colin, pues todavía tienen mucha remoda de 400 años diciendo una serie de mitos y leyendas que lo tienen muy interiorizado. Los españoles, como no hemos querido entrar en ello, pues lo hemos resuelto, o se nos ha resuelto con un par de mitos. ¿Por qué no se ha querido hablar de la armada invencible? Lo primero que tengo que empezar a quitar es el nombre. Pero, en fin, es decir, no se sabe por qué. Pues podemos suponer que la historia nacionalista, los historiadores nacionalistas no les interesaba el tema, no les gustaba. Los más jóvenes, cuando la historia ya ha empezado a hacerse más seriamente, lo veían como un proyecto imperialista y posiblemente ellos tampoco les han caminado hacia él. El caso es que hasta 1988, cuando se celebra el cuarto aniversario, en España no se ha trabajado prácticamente. Hay unos trabajos de finales del siglo XIX, de Cesario Fernández, interesantísimos, pero no es más que una recopilación de documentos. Y luego, por los años 20, hay otra de Herrera Oria y casi hasta 1988 es casi lo único que hay en España. Los ingleses empezaron en 1959 a revisar esas cosas a través de un autor curiosamente americano, Mattingly, que hace un libro muy interesante, aunque evidentemente en España se prohibió, no sé por qué. Se publicó en 1985, es un libro muy interesante, pero también ya está muy superado. Pero sí en el mundo anglosajón supuso un intento de revisar muchas cosas. Entre otras cosas, decir que la Armada podía haber tenido éxito en su objetivo. A partir de 1988 se publica el de Parker y Colin, ya dio con ciertos problemas de remoas del pasado. Entre otras cosas, Colin es arqueólogo y trabaja, se trabajó los cinco pecios que tienen, los cinco grandes hallazgos de barcos españoles hundidos. Pero evidentemente, uno de los problemas es que han llevado, han generalizado los estudios de esos cinco barcos un poco a toda la Armada. Y ya veremos cómo no es posible por una serie de cosas. Luego, en el cuarto aniversario, como digo, hubo unas jornadas, un simposio organizado por el Instituto de Cultura Naval, Historia Naval de España. Se celebró en Londres primero y después en Madrid. Interesantísimo y a partir de ahí han salido varios trabajos españoles muy interesantes. Incluso los ingleses, algunos de los ingleses participantes decían que no era normal, que es posiblemente en ningún otro país europeo se podría hacer un simposio como ese de una jornada tan, tan, bueno, tan nefasta o tan de mal recuerdo. Lo primero es eso, me gustaría eliminar el nombre de la Armada Invencible. Es muy difícil, forma parte de eso que se llama la histeria de la historia y es lamentable porque ese es uno de los mitos que nos han metido los ingleses. Realmente, en su tiempo, Felipe II siempre habló de la, Felipe II y toda la corte, siempre hablaba de la grande o la felicísima Armada, sobre todo felicísima Armada, y de la empresa de Inglaterra o la jornada de Inglaterra. En los títulos he tenido que poner la Armada Invencible porque si ponía la empresa de Inglaterra pues no ibais a venir porque ibais a pensar que iba a hablar de leyes laguales inglesas y no tengo ni puñetera idea. Así que, bien, los mitos españoles. Empezamos con uno que hemos asumido que es inglés. Es un apúsculo propagandístico de un señor que al poco determinar decía, terminaba el escrito diciendo así, ellos dían el llamar Invencible y es mentira. En España no se decía Invencible, somos bastante orgullosos, somos bastante... pero no llamábamos Invencible a la Armada. Lo que pasa es que enseguida, claro, hubo traducciones a varios idiomas y se incorporó al lenguaje europeo. Se incorporó porque estaba en ese momento la leyenda negra, estaba creciendo, llevaba como 20 o 30 años formándose y, claro, el tema este le vino muy bien. De hecho, la leyenda negra hasta ese momento era un tema de gobiernos, de cortes. Con la leyenda negra lo que sí consiguió es trasladarlo al pueblo, a la gente del pueblo que tomó ese... creció ese antiespañolismo que fue el fomento y el caldo de cultivo de esa leyenda. Los otros dos mitos, esos sí que son nuestros, y yo, de chaval, son los que cuando yo estudiaba la Armada Invencible, es lo que me decían. Que esa famosa frase de Felipe II, así es como está escrita, yo la estudiaba de otra manera pero muy parecida, está escrita por un biógrafo 40 años después. Pues evidentemente Felipe II no dijo esa frase. Si la dijo, si la dijo, podría decir en un comentario con alguien, hablando de, como se hablan de muchas cosas, es decir, él nunca dijo esa frase justificando el fracaso, eso es completamente seguro. Era demasiado listo para saber y sabía lo que había pasado, o sea, que sabía que no era así. El otro gran mito es que se nos había muerto nuestro gran almirante y Felipe II tuvo la mala idea de nombrar a un inecto que no sabía de los temas de estos y fue un desastre. Bien, pues es otro mito igual de inconsistente. Efectivamente, don Álvaro de Bazán muere en febrero, es un almirante de un prestigio tremendo, ha derrotado a las armadas francesas con una cierta ayuda inglesa, había participado en Lepanto, era un hombre de un prestigio tremendo. Pero murió y no sabemos qué habría pasado con él, porque nos ponemos a hacer ciencia ficción y bueno, podemos decir lo que queramos, pero no se sabe. Lo que sí es mentira es que el duque de Medina Sidonia fue su inecto, para nada. Lo que no tenía era experiencia de combate en el mar, pero era el responsable de la salvaguarda, de las flotas que llegaban de América, y ahí está el éxito. Habían venido siempre con un éxito tremendo y seguían viniendo. Fue el que salvó Cádiz cuando el ataque de Drake marchó con 6.000 hombres a Cádiz y con la llegada suya tuvo que salir Drake escapado. Y era un hombre de un organizador nato y fantástico. Si pudo salir la armada fue por sus dotes de organización fantásticos. Y su equipo, un equipo que tenía de gente. No sé con quién hablando el otro día, me dijo, a lo mejor ese es el fracaso de él, que si no hubiera salido, a lo mejor no había pasado nada. Cuando él se encuentra, cuando él muere Álvaro de Bazán y le nombran a él, primero lo intenta desechar, no hay manera, Felipe II no le permite no aceptarlo. Y cuando llega a Lisboa, lo de la armada española, la expedición era un auténtico desastre. Una desorganización tremenda. Llevaba mucho tiempo ahí medio organizándose. Los preparativos entonces eran complicadísimos, porque enseguida surgían problemas de enfermedades, de indisciplinas con los víveres y con todo eso. Y a los tres meses consigue sacar una espléndida flota muy bien organizada. Y suple, intenta suplir su falta de conocimiento en el combate con buenos consejeros. Tuvo un par de decisiones que, bueno, que a lo mejor posiblemente Santa Cruz habría hecho otra cosa distinta y a lo mejor todo habría cambiado. Pero él siguió las órdenes tajantes de Felipe II. Luego lo veremos. Bueno, los mitos ingleses. Los mitos ingleses son mucho más numerosos. Y yo, también menos conocidos por mí, desde luego. Pero en fin, muchos, como tienen una historia más elaborada, pues tienen muchos más mitos y muchas más. Dicen, fue una gran victoria naval y además decisiva. Y me parece que lo ha dicho Pepe. No hubo ninguna victoria naval. Los encuentros fueron mínimos y sin ningún resultado para nada. O sea, que no hubo gran victoria naval y desde luego decisiva para nada. Disponían de mejor tecnología en barcos y en cañones. En barcos y en cañones. Pues también. Tampoco se sostiene. La tecnología más puntera de la época era la arquitectura naval. Y en eso España, no tienes más que preguntar a los marinos, por ahí está Manuel, y si vas al Museo Naval, lo orgullosos que están de la arquitectura naval en este momento y en aquel tiempo. Desde luego, sobre todo de aquel tiempo. Otra cosa es la adaptación de, en fin, ya hablábamos de eso. En cuanto a tecnología, no nos superaban, desde luego, no solamente eso, sino que la gran tecnología la tenía España. Y en cañones prácticamente igual. Los mejores cañones eran los de bronce y los ingleses solían... Es verdad que España era un tanto deficitaria en grandes cañones. Luego veremos un poco por qué también. Y de hecho, normalmente se importaban. Se importaban de Flandes, de Alemania y precisamente ingleses. Iban cañones ingleses en la Armada. Pero las fundiciones españolas eran buenas. No había muchas. Eran muy buenas. Se usaba el bronce que era lo mejor que había. Eran carísimos. Eran como 8 o 10 veces... Costaban 8 o 10 veces más que uno de hierro colado. Y en la Armada, si no recuerdo mal, como dos tercios de los cañones eran de bronce. Otra cosa es que hubo que darse mucha prisa al final y algunos, por la prisa, no se podían ni siquiera adornar que siempre llevaban el escudo de quien lo había mandado a hacer. En este caso, la corona española. Y algunos, posiblemente, tuvieran defectos por esa prisa. Y lo otro, organización menos jerarquizada y rígida. en eso pueden tener una cierta razón. Lo que pasa es que lo llevan a extremos. Y entonces, pues vienen a decirte que los españoles eran muy elitistas. Algo de ello hay. O que, bueno, uno de los grandes capitanes, Antonio Leiva, que es el que más criados llevaba, llevaba 34 criados. Pero ellos te vienen a decir que el ambiente Howard o Drey se ponían a atar cabos o a fregar los suelos y tal. Y tampoco es eso ni mucho menos. Y además, te lo hacen pasar como quiera una sociedad ya prácticamente predemocrática. Y tampoco, tampoco, no, que no nos metan esas cosas. Y luego, mucho más tarde, esas son casi iniciales, y luego, mucho más tarde, se fueron creando otras dos. Que dio entrada a la hegemonía inglesa sobre los madres y su imperio. Es mentira. Inicialmente, España, durante tres o cuatro décadas, siguió siendo hegemónica. Después, a partir de la batalla de las dunas, se lo cedió más a a Holanda y después ya pasaría a los ingleses. Pero en principio, incluso, pasó a Holanda. Aún así, España siguió siendo una gran potencia naval y la prueba es que durante trescientos años estuvimos trayendo las flotas de América, que eso es un milagro casi que no, que cuesta trabajo creerlo. Sin grande, sin casi ningún, ningún daño. Con, con el ansia tanto de holandeses, ingleses y franceses de hacerse con ellas. Vamos, que no, no venían de paseo. Y bueno, y a lo último, falta de valor de combate en los españoles. Bueno, eso casi no se puede, habría que pasar por delante, porque, porque de hecho, cuando ya subían hacia el norte, se volvieron varias veces seguidas a retar a la flota inglesa una serie de balcos, una docena, y no, no, no fueron atacados nunca. Bueno, los obedanos protagonistas son Felipe II y Isabel I, como sabemos, lo he puesto un poco por comentar lo de rey de España, rey de Portugal desde 1580, soberano de los países bajos, y, lo más cuyoso, que es, bueno, lo sabemos todos, que durante 4 o 5 años fue rey, también inglés, rey consorte, no me da, para ponerlo, pues se me juntaba con Isabel, pero bueno, rey consorte de Inglaterra e Irlanda. Isabel fue, durante muchos años, 45 años, reina, era hermana de María Tudor, María Tudor, él había sido la esposa de Felipe II, hija de Ana Bolena, tanto María Tudor como Ana Bolena habían sido nombradas ilegítimas, pero bueno, después con el tiempo y tal, ambas fueron reinas de Inglaterra y no más, y la prima de María Estuardo, a la que después, más tarde, va a ejecutar. Bueno, esto es una cuyosía también, es el escudo de almas de Isabel y el escudo de almas de Felipe cuando era rey de Inglaterra. Bueno, eh, permitidme un momentillo, la empresa de Inglaterra lo primero que hay que decir es que no es un hecho aislado, no es un hecho de Felipe II que en un momento dado se cansa y decide ir a por los ingleses. Formaba, entraba dentro de un conflicto entre ingleses y españoles. Se había declarado ya abiertamente porque llevaba ya varias décadas haciéndose un poco insoportable pero ya a partir del 500, de 1585 ya se hace abiertamente y solo termina en 1604 con la paz de Londres, con el Tratado de Londres. Entonces, es solamente un capítulo más y ya decimos que no es el más importante ni muchísimo menos. Hay en el como grandes jalones porque no nos da tiempo a mucho más la expedición de Drake contra Vigo, Cabo Verde, Cartagena y Santo Domingo. De esos eran muy aficionados y sobre todo Drake porque Drake era un pirata, un auténtico pirata y él iba al saqueo y es a partir de ahí cuando ya Felipe II ya decide que ya no puede ser y que hay que atacar abiertamente y empieza a los preparativos de la de la de la de la de la en en abril del 87 Drake vuelve a España ataca Cádiz el Algalve y las azades eso supongo que lo hablamos un poco más tarde eso hizo bastante daño después está la empresa es decir el acto de la armada y el año siguiente hay una la invencible invencible inglesa o contra armada es muy desconocida y es es tremendo el que lo desconozcamos nosotros lo desconocen los ingleses que se han pasado toda la vida estudiando en los libros de texto la armada el tema de la armada invencible ahora creo que no creo que ya últimamente ya no se estudia pero no se estudia no porque no por nada sino porque sigue en el camino que desgraciadamente estamos tomando en todos los lados de reducir los estudios de de letras y tal no por otra cosa pero no han estudiado nunca la la invencible inglesa o contra armada y es un fracaso mayor todavía que el de la española o por lo menos de la misma categoría fue al año siguiente Isabel decide mandar una una escuadra igual una flota para con varios objetivos y además muy muy ambiciosos lo primero intentar destruir los barcos de la armada que estaban fondeados en diversos puertos como habían estado reparándose y tal pensó en la posibilidad de destruirlo con lo cual el poderío español naval si que se se iba a hacer daño después iba en él Antonio de Crato que era un aspirante al trono portugués que le había discutido el trono a Felipe II no había tenido éxito pero seguía intentándolo lo intentó en las azores donde los destrozó Santa Cruz y lo intentaba Isabel I le da todo su apoyo en ese momento y le mete en la armada pensando atacar después Lisboa y entronizar a Antonio de Crato y este hombre además les prometía un montón de cosas les convertía a Portugal prácticamente en vasallo inglés le daba una indemnización muy importante le daba se comprometía a una subvención no sé si eran 300.000 lucados no me habéis mucho caso en la cantidad todos los años y se comprometía a cederles una serie de plazas y además a pagar a las guarniciones inglesas que estuvieron ahí y además les daba carta abierta en Lisboa perdón en Brasil y sus colonias con lo cual Isabel estaba decidida a entrar ahí y fundar su imperio el imperio británico en ese momento no existía para nada y además por supuesto que los portugueses se rebelasen y al entronizarle separar otra vez Portugal de España que le había dado mucho poder evidentemente a Felipe II bueno es un desastre es un desastre porque Dreig es un pirata entonces tenía que atacar Santander pero Santander cree que no hay no hay botín y entonces las órdenes eran atacar primero Santander él se va a la Coduña porque en la Coduña tenía noticias de que había un gran botín en la Coduña se encuentra entre otras cosas con el episodio de María Pita que todos hemos oído hablar de ella y terminan llevaban una fuerza expedicionaria de ejército también y es un fracaso total tiene que salir escapado de la Coduña va a Lisboa intenta desembalcar las tropas que eran 19.000 soldados nada menos y él con las malas se va a Lisboa al puerto para tomarla por dos sitios no consiguen ni por un lado ni por el otro incluso le acusan de que no no entró a proteger a las tropas que habían desembarcado y bueno un desastre murieron muchísimos ingleses y tiene que salir escapado se va hacia las azores y tampoco además se le sueleva muchos muchos barcos y mucha gente se le van van desertando y total que al final tiene que volver a Inglaterra es un fracaso total era una expedición entre otras cosas también económica habían puesto dinero el gobierno holandés además de Isabel I una serie de comerciantes y tal lo que lleva el botín que lleva pues no sé si llegaba al 10% de lo que había costado con lo cual cae en desgracia le apartan a proteger Plymouth y ahí estaba 6 años hasta que ya le dan otra otra empresa naval y en la que va hacia la América Española a saquear otra vez y en ella junto con el otro pirata Hawkins mueren con enfermos después de un fracaso total es esa que ponemos ahí expedición de Drake y Hawking contra la América Española donde ya digo que mueren los dos Hawking había sido también uno de los almidantes que había luchado contra la 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 luego Felipe II intenta en el 96 y 97 armar otras otras flotas para volver a invadir a los ingleses él sigue persistiendo en su idea pero no ahí sí que me entraba bien la frase porque los temporales y tal no se lo permiten tienen que volver y nada y por fin el tratado de Londres que pone fin al conflicto después de él es más bien favorable a España pero a través de él de esa paz es cuando los ingleses ya pueden marchar a las colonias fundan la primera colonia y empiezan a colonizar a América del Norte bueno explicarla pues explicar el conflicto son hay muchos factores ¿no? fundamentalmente son de tres tipos políticos económicos e ideológicos los políticos son muchos uno desde luego la hegemonía hispánica acrecentada con Portugal desde 1580 el dominio español en ese momento sobre el mundo occidental es abrumador y les tiene cabreados evidentemente a tanto ingleses como a otra serie de países y los ingleses que estaban empezando a intentar despegar todavía no eran nada del otro mundo estaban Isabel de Ló estaba muy molesta intentando hacer daño con eso en ese hacer daño apoya a los rebeldes holandeses a través de un tratado y manda unos miles de soldados ingleses a unas plazas que les dan los holandeses fue un fracaso para ellos porque porque actuaron muy pobremente no da tiempo pero pero bueno si si intentaron hace mucho daño el apoyo inglés a don Antonio el prior de Crato se había demostrado en el 82 en el 83 y lo intentaban con la armada con la invencible inglesa y bueno por parte española también había evidentemente nosotros le respondíamos apoyando a los rebeldes irlandeses Irlanda estaba en ese momento en manos de la corona inglesa pero Irlanda era católica y con el cisma pues había problemas y España siempre pues estaba dispuesta a apoyarles entra está está claro que entraba en diversas conspiraciones para matar a Isabel junto con María Estuardo y tal y en fin económicos pues eran también muy importantes porque estaba la pretensión inglesa de romper monopolios comerciales españoles en América como sabemos España no permitía ningún otro comercio aunque había algo de contrabando no todo tenía que pasar por España por Sevilla por la casa de contratación como sabemos y eso intentaban constantemente apropiarlo además había una actividad contra el comercio hispano en Europa bueno muy 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 fuerte no sé si decir muy fuerte muy cabreante porque era muy constante tampoco existían nunca grandes daños también había actividad cosa y española en el Golfo de Vizcaya sobre todo y tal y luego los ideológicos los ideológicos hay que decir que pese a que Felipe II para nuestra desgracia se convierte en el líder de la contrarreforma en el líder armado y tal en este momento la verdad es que él en algunos momentos sobre todo en la política exterior es capaz de separarlo uno y del otro es decir nunca la religión le lleva a hacer cosas que esto hay que es muy complicado porque quiero decir en Países Bajos lo que se hace es tremendo pero desde luego en el caso inglés no fue no fue por el tema religioso él lo dejaba de lado de hecho Pío V escomulga a Isabel en el 1560 o 70 y Felipe II intenta evitarlo no lo consigue pero él se niega y no se publica en los estados de su monarquía no se publica la la excomunión y no se publica y no está de acuerdo porque todo eso iba en favor si si se quitaba a Isabel o moría a Isabel quien ascendía al trono era María Estuardo que era católica pero María Estuardo había estado casada con el rey de Francia uno de los guisa y seguía teniendo lazos era prima del líder de la liga católica seguía teniendo lazos muy fuertes con Francia con lo cual prefería Felipe II evidentemente prefería una Inglaterra protestante a una aliada a Francia que eso sí que era peligrosísimo así que eso no no lo tuvo en cuenta precisamente muchas veces se dice que que ya la ejecución en el 87 de María Estuardo le empuja bueno le empuja en el sentido de que ya no hay ese peligro ya no está María Estuardo y y por lo tanto ya no no tengo el peligro de la alianza francesa inglesa pero en ese sentido no en el otro de que ha matado una reina católica y tal luego están las presiones de Felipe sobre Felipe II de Sisto V los tres papas los dos papas anteriores habían estado ya lo veremos después le habían estado constantemente presionando y luego la ejecución de María Estuardo ya digo que eso en su ánimo no no hizo una gran una empresa divina le he llamado divina le podría haber llamado cruzada o algo por el estilo evidentemente en aquellos tiempos con la importancia y lo lo que estaba en la religión estaba tan tan mezclada con la política que evidentemente adquirió un carácter muy muy divino muy religioso tuvo un carácter religioso muy importante Pío V que había sido el que había excomulgado a a Isabel estuvo constantemente presionando para que se invadiese Gregorio XIII el del el del este gregoriano igualmente y por fin Sisto V que no tragaba no soportaba a a Felipe II ni a todo lo que le representaba a Felipe II sin embargo le estaba constantemente presionado no sé si soy yo es que toco aquí no a lo mejor presionando para que hiciese una gran una gran nación que o bien podía ser la conquista de Ángel o bien la invasión inglesa al final pues bueno cuando Felipe II se entera ya de la expedición de Drake a la a las las América Española y todo eso y tal ya se decide actuar y entonces Sisto V le pone dos condiciones al Papa es decir esas presiones ya cede a ellas digamos le pone dos condiciones los preparativos como son eran muy fuertes no se podría llevar hasta el 87 estamos en el 86 y sobre un coste estimado de unos 3 millones España decía que pondría como muy máximo él hablaba de un tercio y como máximo la mitad después vemos que puso todo porque el Papa se comprometió a a pagar un millón que sería efectivo en el momento que las tropas desembarcasen en en tierras inglesas y no estaba dispuesto a pagarlo y no lo pagó no hubo tampoco hubo desembarco pues podía acogerse que no no hubo desembarco el Papa así concedió indulgencias plenarias a todos los navegantes en ese carácter religioso incluso se las concedía a todo el que rezase por la por el buen éxito de la de la empresa siguiendo con la empresa divina se convirtió en eso en una especie de se convirtió para la gente la gente lo convirtió mucho de hecho se aceptó el pago de impuestos que estaba ya Castilla hasta aquí de impuestos pero se llevó un poco mejor por aquello de que era luchar contra la elegía también y tal para Felipe II llegó a convencerse entrar en la en la mente de los hombres de aquella época es difícil estoy diciendo que lo religioso era en segundo plano pero al mismo tiempo al mismo tiempo llega un momento en que se convierte una vez que ya decide atacar casi se convierte en lo primero es decir él llega un momento en que parece que está convencido de que es una empresa dirigida por Dios y que él está detrás de ello y que no y que hay que hacerla de hecho cuando Medina Sidonia le dice que no tiene experiencia en combate y tal que incluso dice que se marea y no sé qué cosas él dice que no te ha no te ha cuidado porque es una empresa de Dios y no no va a haber ningún problema se pidió a todas las diócesis que se hacían plegaria ciudadanos y tal todos los domingos en Madrid había procesiones y todo esto la única nota que sabemos después del fracaso de Felipe II sobre la almada es precisamente que en octubre pide a a la diócesis que ya no no haya más plegayas porque ya no son necesarias en ese espíritu divino de cruzada impone y le da mucha importancia al estado espiritual de la flota así que no tenían que confesarse al salir obligó a confesarse a todo el mundo se rezaba dos veces al día por la mañana y por la noche iban 180 sacerdotes para confesar y para el estado espiritual y se prohibió el juego las blasfemias los juzamentos las discusiones y por supuesto las mujeres decir que dentro de eso esto se ha acabado creo es esto ah es este si si ya pues que no somos los únicos que nos nosotros somos más fundamentalistas y más en esa época pero también en el en el lado contrario también había un sentido religioso de las cosas no de hecho el mundo protestante lo tomó una vez hecho el fracaso antes no porque antes estaban seguros de que iba a triunfar pero después lo tomaron como un triunfo del movimiento protestante contra la la intolerancia católica y eso fue general en todo el movimiento protestante y entonces hubo mucho sobre ello de hecho bueno esa frase de Francis Drake da también en el sentido religioso que le daban a una especie de ponían a Dios a ver con quien va a luchar contigo o conmigo como a ver el que sea más bueno y los holandeses hicieron una medalla conmemorativa que demuestra también ese carácter rodeando viene la leyenda de Soplo Jehová y fueron dispersados y además incluso Jehová lo pone en hebreo y se ve ahí una especie de nubecilla y que unos vientos que están soplando en fin es el carácter religioso que también ellos por supuesto le dian bueno y que no se me pase hablar de Pedro de Roda de Neide lo que pasa es que no sé si da tiempo cuando hablamos del antimaquiavelismo y su influencia en España este hombre nos salió repetidamente claro era el el líder del antimaquiavelismo en España en ese momento era una de las figuras de la de la cultura española no sé si decir cultura no entre los escritores políticos y religiosos este hombre se oponía era antimaquiavelista convencido le estudiamos dentro del tema del del grupo de los ceticistas que más ceticistas habría que decir modalizantes y curiosamente bueno escribió un un exordio en en Lisboa animando a la a la empresa y por supuesto diciendo que la empresa era una empresa religiosa los otros temas vale bien ahí están pues si se se darán por añadidura no que se dice pero la empresa era para restaurar el catolicismo en suelo inglés y después cuando que por cierto llama la atención como llamaba Madaval se extrañaba de que un nombre así hiciera esa apología de un hecho bélico con un fin tan pragmático tan cercano y tal y después cuando cuando el fracaso por supuesto él volvió a escribir porque no podía aceptar que Dios había protegido y había nombrado su pueblo elegido fuera del inglés diciendo que había sido las tormentas efectivamente las tormentas mandadas por Dios las que había destruido la flota vamos destruido la había hecho fracasar y por qué pues por los pecados innumerables de los españoles y el primero su capitán Felipe II bien Felipe II entonces cuando ya decide la empresa le manda le pide un plan para él a Álvaro de Bafán al marqués de Santa Cruz que había vencido eso en las azores y le pide un plan y luego inmediatamente a Alejandro Farnesio que era el jefe del ejército en en los Países Bajos cada uno da un plan el de Álvaro de Bafán él lo piensa desde España es decir una especie de gran armada llevando todo un ejército a Inglaterra lo que proponía era un desembarco primero de distracción en Irlanda estar ahí un par de meses para que se trajeran a las fuerzas tanto del ejército como Madinas a por ellos y en ese momento en una de esas distracción entrar al canal dar la vuelta entrar al canal coger el ejército de Flandes e invadir Londres y Alejandro Farnesio lo lo hacía más directamente desde los Países de Bajos desde sus posiciones bueno llevar el ejército él calculaba que en una travesía de ocho ocho horas con buen tiempo buenos vientos y tal y si no diez o doce en definitiva una noche de sorpresa se podía hacer el traslado de las tropas y conquistar el suelo inglés y solamente pedía mucho secreto y solamente pedía ayuda de una flota si ese secreto no se mantenía y entonces necesitaba un apoyo un apoyo naval se cabreó varias veces porque el secreto no se mantuvo para nada no se mantuvo ni siquiera intencionalmente es decir Felipe II hizo un una especie de memorándum no se me acuerdo como se llama donde ponía todos los planes detallaba todos los barcos incluso los nombres de la gente que iba y lo mandó a las cortes a varias cortes europeas para su conocimiento o sea que el secreto evidentemente no existía tan descarado fue bueno Felipe II evidentemente no era tonto lo hizo porque quería aterrorizar a los ingleses como estaba tenían nobles todavía había nobleza católica descontenta con el cisma y estaban los irlandeses es lo que pretendía era un movimiento allí y por otro lado impresionaba a los aliados pero a Alejandro Farnesco eso le venía muy mal la falta de secreto él decía que hasta en las tabernas la gente hablaba sobre cómo podemos hacer mejor para invadir Inglaterra bueno el plan entonces Juan de Zúñiga que era el secretario de Felipe II una pena también que este hombre murió también por esas fechas un hombre muy brillante el único que podía se atrevía a poner objeciones a Felipe II y habría sido muy importante en esas circunstancias un hombre con 28 años me parece no llevaba 30 años o sea un hombre brillantísimo se encargó con un consejero con escalante de hacer un plan que era una amalgama de los dos planes entonces bueno se iba a hacer el desembarco en Irlanda y se iba a traer el ejército de Flandes y después todo también pedía bastante sorpresa y después una flota desde Andalucía les traía más refuerzos una vez ya hecha una cabeza de playa en suelo inglés no se pretendía Zúñiga lo explica muy bien ya dio un hombre muy brillante y le deja muy claro a Felipe que no se puede pretender la conquista del país sino una desactivarle como enemigo su idea era que crease Farnesio el general del ejército el jefe del ejército crear una administración previsional amiga hasta que llegase según se decidiese que monarca iba a ocupar el trono que no se llegó nunca a hablar de ninguna persona en concreto por lo menos no se llegó a concretar en nadie si además lo tenía muy bien pensado porque lo que si estaban convencidos es que si no tenían un éxito total por lo menos parte de Inglaterra o en Irlanda podrían situarse el ejército de Farnesio y por lo tanto con ese peligro los ingleses les obligarían a negociar y tenía tres obligaciones en esas negociaciones una libertad de culto para los católicos eso llama la atención porque Felipe II se la negaba a los Países Bajos a los protestantes y además esa negación absoluta y constante fue lo que sacerdó la rebelión que en un momento dado se podía haber casi anulado de haber admitido un par de cosas entre ellas la libertad de culto para los protestantes luego retirar las tropas inglesas de Flandes y además entregárselas a España y luego un pago de una indemnización que eso Felipe II se veía sobrado y lo ponía como última condición si se podía porque los ingleses no estaban para muchos trotes sobre ese plan se hizo una serie de rectificaciones y sale el plan definitivo el que se llevó a cabo en definitiva era la almada lo que sabemos la almada tenía que llegar hasta el cabo Malgate recoger al ejército de Flandes invadir rápidamente y tomar Londres a ser posible con Isabel dentro y tal casi no hay ninguna duda de que si lo hubieran hecho hubieran llegado a su ingles habrían conquistado sin duda porque el ejército de Flandes en esos momentos era el mejor ejército del mundo sin ninguna duda y no habrían tenido ningún problema con el ejército inglés con los ingleses que el ejército es mucho decir pero tenía un gran problema que no es incomprensible el que Felipe II y ahí es la importancia vamos que a mí me parece que la muerte de Zúñiga tuvo mucho habría posiblemente se habría estudiado eso algo más no se dice nada pese a lo detallado del plan como se iban a unir las dos fuerzas es incomprensible que en la en la operación anfibia más importante que se había celebrado en el mundo en esos momentos de una gran complejidad no se dice nada no se diga nada no se planea cómo se van a unir parece como si que en ese momento lo dejase a no sé a una intervención divina o algo así porque era un problema importante de hecho fue el problema fundamental y no se no se le había dado solución y no no tuvo había varios problemas porque para llegar tendría que ir la armada a los puertos de Flandes a recoger el ejército el problema es que Flandes entonces y ahora en buena medida pero en aquellos tiempos mucho más era la gran ciénaga de Europa acercarse los barcos y más los barcos de gran calado como los españoles allí era imposible entonces cómo hacer cómo hacer eso o deberían las balcazas de invasión las balcazas que estaba haciendo y que tenía Farnesio deberían de cruzarlo pero si se hace así como había una escuadra importante ya inglesa puesto que no había secreto y ya lo sabían había una de bloqueo y estaba otra holandesa otra perdón otra inglesa parte de la escuadra inglesa de Seymour estaba bloqueando también cómo se cómo se hace eso se dejó ahí no se solucionó y no se y fue el 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 gran fracaso estando en esas en 1587 Isabel le manda a Drake que venga a España a entorpecer los preparativos que ya conocen de la almada entonces va a Cádiz y ataca ataca eso después tiene bueno en Cádiz hace muchos destrozos no sé si hunde entre hundidos y los que captura y tal me parece se llevaba como en 29 barcos o algo así después se situó por el cabo San Vicente estuvo por ahí incordiando sobre todo bloqueando la llegada de los preparativos para la almada con lo cual durante meses no pudieron la almada no se pudo reabestecer en esos preparativos y además bueno de ahí partió hacia Zobres y tal se llevó una fortuna porque se enteró a través de unos espías y ya digo que le dan pirata que había un barco en San Felipe en los Zobres que tenía una fortuna en ese momento y lo capturó y se fue tan contento pero nos hizo un daño tremendo en esto más que en los barcos esa diapositiva esa foto perdón está puesta contra la intención son toneleros del siglo XVI una de las cosas que hizo fue destruir unos cargamentos importantes de tonel perdón de duelas con lo que se hacen los toneles y los algos que lo atan como sabéis esos toneles lo que tienen ahí llevaban la alimentación llevaban el agua llevaban el vino llevaban muchos alimentos y para eso como sabéis ahora mismo se hace también tiene que estar muy seca la madera mucho muy bien seca y claro al destruir todo ese cargamento hubo que hacer deprisa y eso en madera más verde todavía hizo un daño tremendo porque gracias a eso los alimentos cuando a la vuelta sobre todo se habían podrido muchos y murió mucha gente de hambre y de enfermedades motivada por la falta de alimentación y el mal estado de la alimentación bueno la gran armada una cosa importante que era básicamente era un fuerte convoy protegido es decir la gran armada no era la que iba a hacer la invasión del país lo que iba a hacer era llevar parte una parte importante de un ejército recoger al ejército de Flandes y además llevaba todo el tren de sitio todos los cañones todo el armamento todas las municiones para ese ejército hacer la conquista por lo tanto lo que era ya digo no era un convoy de batalla era un convoy que llevaba era un convoy para transportar todo eso eso hacía que que los barcos eran muy heterogéneos y eran muchos de ellos iban hasta los topes declarados de soldados que iban 19.000 más todo ese tren de sitio todo eso con lo cual eso dificultaba muchísimo pues la maniobra hablan de que eran mucho más maniobrables los barcos ingleses es que los españoles iban cargadísimos de lo uno y del otro y eso dificultaba mucho su el moverse luego eran 141 barcos de ellos a la a la entrada del del canal de la mancha llegaron 122 y los que entraron después digamos tuvieron participación activa son 117 porque cinco pataches de ellos se dedicaron al intento de comunicarse con Alejandro Farnesio he traído he traído esto de aquí de Casado Soto de un libro de Casado Soto porque es interesantísimo porque da una una idea que seguramente se tiene una idea visual de algo que se tiene un tanto confundido la madre inglesa era más numerosa los ingleses los participantes españoles eran 141 los ingleses me parece que eran 226 lo que pasa que muchos de ellos eran mucho más pequeños al fin y al cabo ellos estaban luchaban en suelo inglés bueno en suelo no perdón en más inglés entonces no necesitaban transportar grandes cosas continuamente les iban reavituyando y claro tenían mucha más facilidad de todo ello por lo tanto usaban mucho más barcos pero más pequeños porque no necesitaban y seguramente no tenían tampoco grandes barcos pero que decir que eso queda bastante más numerosa que la española ahí vienen las distintas escuadras y los que tienen un cuadradito blanco supongo que desde allí no lo veréis son los que los que no volvieron como veis fueron no fueron no fueron muchos exactamente entre 34 y 35 los mandos de la bueno entre otras cosas al decir al hablar de esto decir que pese a que nosotros no hemos estudiado la armada o esas cosas tenemos muchos más datos que los ingleses tenemos una inmensidad de datos el problema muchas veces al estudiarlo es que cuando se intenta comparar la inglesa con la española de los ingleses hay muy pocos datos en concreto por ejemplo de los navíos españoles se tiene noticia y y todos los datos de todos de los 141 barcos mientras que de los ingleses no hay más que escasamente de 30 pero en todo hay una falta de datos de hecho ellos lo que si han hecho es que como ellos si se han dedicado a estudiarla se han venido a España han estudiado los archivos e incluso han traducido cosa que nosotros de ellos no hemos hecho nada pero los archivos españoles tienen una cantidad de documentación inmensa el problema es incluso trabajarla bien o sea que todavía tienen que salir datos porque en ciertos en ciertas cosas todavía no es posible definir exactamente que como fue los archivos españoles son primero en lesimancas que fue el primer archivo público de Europa que lo hace Felipe II y después en distintos archivos tanto españoles como el el duque de Palma en Bruselas y en Nápoles en Palma mientras que repito que el problema con la documentación inglesa es que es muy muy poca en ese sentido yo creo que porque estaba todo muy bien organizado yo a veces pienso que quedamos los los alemanes de la época porque estaba todo tenemos todos los datos y se organizaba todo meticulosamente siempre parece que vamos por ahí por la vida como bueno en aquellos tiempos desde luego tenemos que decir que era un impedio organizadísimo solo así se entiende como estuvieron tanto tiempo los mandos principales bueno el duque Medina Sidonia ese retrato ya es de mayor cuando dirigió la almada tenía 38 años era un joven luego Juan Martínez de Arroicalde que posiblemente decía Santa Cruz que era el mejor almirante de la de la zona oceánica del malo oceano Miguel Loquendo y Martínez de Leiva todos grandes jefes y bueno he puesto ahí esto de un consejo que se celebró este hombre Medina Sidonia organizaba consejos de vez en cuando para decidir entre todos que hacer y vienen las firmas de una serie de ellos porque todos pues grandes grandes de la Marina como Flores Valdés Oquendo Moncada Martín de Bertendona en fin una serie de ellos que no hay ni fotos yo no he conseguido fotos de ninguno de ellos un momento si esos tres mueren en los tres mueren si mueren en empresa no en la empresa si 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 pero Recalde y Oquendo mueren en España pero no Oquendo se ahoga me parece también Oquendo se ahoga Recalde llega a España y está como una semana o algo así además Recalde había tenido problemas con Medina Sidonia y se proponía llevarle unas cartas de queja a Felipe II unas cartas que habían escrito él y Leiva no pudo llevarlas porque murió enseguida Miguel Loquendo se ahogó y Leiva también en Irlanda pero no mueren en el camino sino a la vuelta pero mueren los tres también ese fue uno de los grandes problemas de España que no perdió la flota casi pero perdió muchos grandes marinos Los de la armada inglesa los de la armada la armada la armada la armada la armada la armada a Medina Sidonia entre otras cosas Felipe II le nombra porque es el miembro es el jefe de posiblemente el linaje más importante de España en ese momento y eso en aquellos tiempos era importantísimo la forma de que no hubiera problemas de envidias y de peleas dietas y abiertas era nombrada un personaje como ese en el este inglés pues la verdad es que todos eran corsarios es decir Howard es un poco el más así pero también tuvo alguna participación corsaria desde luego Hawking y Drake eran piratas y seguían trabajando como corsarios mejor dicho perdón y Froviser incluso hizo tuvo tratos hizo trabajó la trata de negros y tal o sea que en fin ahora están considerados héroes del país inglés por supuesto aquí he traído bueno yo no soy de Balcos no os puedo decir prácticamente nada pero sí quería hacer mención de que en ese tiempo hasta ese tiempo el más importante como sabéis es el Mediterráneo ahí se han dado las grandes civilizaciones europeas y ahí se ha trabajado toda la historia de Europa y el barco por antonomasia del Mediterráneo es la Galera la Galera era un barco de remos tenía alguna vela pero en el Mediterráneo no se necesitaba como decía Braudel el Mediterráneo es casi la continuación de las campiñas europeas es un mar tranquilo por lo tanto es mucho más interesante los remos que es como habían sido ya las naves romanas y todas en la historia llevaba como los costados iban los remeros su armamento iba en proa y en la popa porque la Galera lo que hacía la lucha entonces naval hasta ese momento se consideraba que de hecho esos cañones no tenían dirección solamente de frente se tenía que mover el barco para poder mover el cañón es decir donde se movía el barco ahí apuntaba porque la intención de las Galeras siempre era el abordaje y a por el barco enemigo dispararle cuando estaba más o menos cerca una andanada y después una sola andanada porque enseguida inmediatamente se la abordaba y se 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 la atacaba ya dentro luego de la Galera surgió una evolución que es la Galeaza la Galeaza entró en acción por primera vez seis de ellas en Lepanto eran Galeazas en ese caso venecianas y los turcos no no la conocían se pensaban que era un barco mercante y esas seis Galeazas hicieron un destrozo tremendo era como como las como las Galeras pero más redondas más anchas más grandes un poco redondeadas y tenían más más armamento y la diferencia es en el océano las Galeras no no son adecuadas y surge el Galeón que es la evolución de las naos y las y las cadabelas surge el Galeón que es el gran balco de 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 batalla del pacífico del del Atlántico era más este era de velas y entonces los los costados ya permite que lleven cañones y además se funcionaba por velas y eran muy grandes bueno ahí otros balcos de la atmada yo creo que casi pasamos directamente porque no nos puede decir mucho más cosas y además otra de las de lo que se ha discutido mucho y siempre los los ingleses hacen hincapié en ello era el poedío y la superioridad artillera inglesa frente a la española esto es algo que se tiene que demostrar mucho más porque ya dio que los los cañones españoles eran los dos tercios eran de bronce no es fácilmente creíble posiblemente una cierta superioridad en cierto en largo alcance pero claro los españoles todavía tenían la idea no le habían dado tantísima importancia porque todavía tenían la idea del combate a través del abordaje con lo cual no hacía falta tanto tanto cañón pero vamos iba muy bien armada la armada y luego el detalle las cudeñas que eso se ha discutido muchísimo y eso está todavía por demostrar la eficacia de los ingleses desde 1515 ya usaban esa que tiene cuatro cuatro ruedas los españoles usaban esta otra de solamente dos ellos dicen que la de cuatro era muchísimo más práctica que permitía menos hombres mucha más rapidez en el volver a disparar y tal ya digo que no está nada demostrado entre otras cosas es extraño que si desde 1515 la conocían la usaban y fuera tan fantástica no la no se hubiera copiado en España y en otros países pero bueno ahí lo dejo como bueno ya no yo creo que ya no da tiempo a hablar con detalle el 30 de mayo sale la armada de Lisboa llega a la Coduña y se va a juntar en Lisboa en la Coduña y ahí ahí si hay una tormenta tremenda dispersa un montón de barcos y hasta que se vuelven a reunir y tal bueno ahí las tormentas si hicieron su daño porque se perdió un mes y medio que a lo mejor fue importante en el ruedo organizar otra vez toda la flota bueno tuvo ellos esperaban Marinos y Rónia se esperaba que a la entrada del canal les iban a estar esperando la flota inglesa la flota inglesa no hizo un Drey hizo una salida cuando iba a salir la flota española de Cádiz para antes de que saliera pillarla en los puertos y atacarla salió y al poco de salir Isabel I la dijo que volviese pero ya no no le llegó las noticias pero tampoco llegó hubo mal tiempo tuvo problemas el viento le empujó y se volvieron y se volvieron y se metieron en Plymouth y un puerto inglés y ahí cuando llega la armada española que llega para ellos casi de pronto no no sabían que estaba ya tan en camino ahí es donde hay un consejo y para porque Raicalde y Okendo lo que dicen es pillarla ahí a la flota porque en ese momento viene de ese viaje casi no tiene habituallamiento va muy lento el volverse a organizar y todo y además tienen los vientos en contra atacarlos ahí o que Medina Sidonia decide no hacerlo no hacerlo no por por el mismo sino que porque las órdenes de Felipe II eran tajantes no podía atacar nunca él era un sistema defensivo era un convoy de transporte su carácter era defensivo solamente si le atacaban evidentemente tenía que contestar pero su su objetivo era llegar a Flandes y llevar el ejército porque todo esto aunque la fama se la ha llevado la almada el objetivo era más más de terrestre que otra cosa el tema era coger el ejército llevarle a suelo inglés e invadir el país entonces ahí pues nos cabe la duda el marqués de Santa Cruz lo habría hecho posiblemente pero nos cabe está la duda en el plan de el marqués de Santa Cruz el mismo dice que la misión de la almada tiene que ser defensiva entonces nunca podremos saberlo si habría atacado o no y si hubiera atacado pues a lo mejor habría cambiado todo pero en fin bueno los encuentros ahí no 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 hay grandes cosas se pierden dos o tres balcos uno porque se queda perdido ha sido dañado en un choque y le capturan los ingleses dos fondean están dañados y se acercan a las costas holandesas y eso son son aguas muy bajas y hay uno de ellos me parece se hunden y otro le capturan los ingleses en total cuando llegan ahí cuando llegan al 6 de agosto y aparecen por ahí por Boulog al lado de Calais la verdad es que hasta ese momento el objetivo se ha cumplido en grandes líneas prácticamente la almada prácticamente sin daños porque los ingleses que tanto hablan de victoria naval no han hecho ningún daño todavía prácticamente a la almada y están a punto a 40 kilómetros de del ejército de Flandes con lo cual los ingleses están absolutamente desesperados y es en ese momento en esa desesperación que hacer hacen una ah bueno las comunicaciones sigo con ello Ordóñez Fernández Ordóñez dio una charla aquí hace poco donde habló entre otras cosas de la importancia de cosas como las comunicaciones en estos temas que muchas veces no se piensa en ellos lamentablemente lo intentó cinco veces el duque de Medina Sidonia usando esos cinco pataches como os he dicho ponerse en contacto con Farnesio pero no llegaron nunca a tiempo con lo cual cuando llega la flota Farnesio no sabe qué pasa dónde están ni nada con lo cual no está preparado él ha mandado algún envío a ver qué pasa y tampoco ha llegado a tiempo en las comunicaciones entonces eran un problema tremendo y ahí se fracasó totalmente en eso hay que decir mucho también de suerte y tal porque porque aquí tenían que haber llegado o podían haber llegado pero bueno las circunstancias eran muy difíciles y pudo perfectamente pasar lo que pase entonces ante la situación dramática los ingleses que están totalmente asustados deciden a la desesperada atacar mediante los burlotes unos burlotes incendiarios son los mecheros del infierno que llamaban ya se conocían en España los españoles porque se había abusado en el sitio de Amberes lo había inventado un ingeniero napolitano o italiano desde luego que en ese momento Jan Belli que en ese momento vivía en Londres y es muy sencillo es cargar un barco de municiones de combustible de brea de todo y lanzarlo contra el enemigo para que se incendie ese incendio a su vez provoca el estallido de toda la polva y todo y hacer todos los destrozos posibles destrozos y confusión otra cosa no podía hacer mucho más pero eso si podía y lo hizo bien que lo hizo total que el día 7 lo hacen así lanzan 8 barcos 8 frulotes cargados la Medina Sidonia bueno es que Medina Sidonia ha llegado a Calé y ahí como no sabe nada de Farnesio no sabe que hacer y lo que hace es fondear se encuentra ahí en una disyuntiva y bueno fondea en Calé se lanzan las anclas y la armada está ahí 6 días esperando a ver noticias de Farnesio Farnesio en ese momento ya el día 6 ya sabe ya tiene noticias de él ya consigue y lo que le dice es que necesita 6 días para organizarse no da tiempo a decir lo que hizo Farnesio era un general tremendo y hizo unas obras de ingeniería para escapar de los bloqueos holandeses e ingleses fantásticos pero necesitaba luego unos días para cargar a todo ese ejército en Balcazas e intentar cruzar intentar acercarse a la armada estamos hablando de 30.000 hombres en aquellos tiempos con los medios que hay que si los metes en un barco y los tienes ahí un día sin moverse se rebelan se indisciplinan y caen enfermos y problemas de todo tipo entonces le pide 6 días y esos 6 días fueron lamentables porque es cuando les mandan los burlulotes lo que hacen los burlulotes Medina Sironia lo tiene previsto pero manda unos pataches que son unos barcos más pequeños para interceptarlos interceptan frenan a 3 pero los otros 5 burlotes consiguen seguir y entonces claro la armada que estaba fondeada estaba hecho un conjunto muy estaban muy juntitos entre comillas con lo cual era una presa fácil se crea el caos tienen que empezar a quitar a levar anclas a toda velocidad se rompen muchísimas de ellas con las explosiones tienen que lanzarse a donde sea y hay una desorganización tremenda y la flota que había sido hasta ese momento había tenido una formación defensiva a la que no podían hacerle nada a los ingleses fantástica pese a la variedad de barcos y pese a todo lo que llevaban había mantenido esa formación ahí se desorganiza totalmente y ahí se pierde la oportunidad además ya las bueno ahí y a partir de ahí al día siguiente se da los ingleses aprovechan y se da la única el único encuentro que se podría llamar batalla que es la batalla de la velinas pero la flota española se ha desperdigado intentando salir de esos bancos cae más adelante en diversos bancos otros salen hacia el norte entonces Medina Sidonia con docena y media de barcos se dan la vuelta se organizan y hacen frente a toda la flota inglesa y consiguen que en una lucha en una batalla de nueve horas pues todo lo que perdieron me parece fue una nau un barco y dos dos que me parece que lo he dicho antes que terminaron dañados y al acercarse a las a la costa holandesa uno se hundió y y el otro lo tomaron los ingleses fue todo el daño por parte española de la batalla de la velinas en las condiciones de caos en que estaba bueno el viento lo empujó hacia el norte y hacia los bancos de arena poco a poco el viento fue girando y consiguieron ir saliendo y y tuvieron que ya ya salía hacia el mar del norte y como decía Recalde una vez en el mar del norte la cosa estaba acabada acabada o no bueno ahí hay también discusión porque ahí se discute que hacer y había varias posibilidades un nuevo intento de volver y rondirse con con Alejandro Farnesio buscar un puerto seguro y pertrecharse en Noruega o en Suecia en Dinamarca no podían porque era enemiga y después volver o volver a España porque Medina Sidonia estaba preocupado porque España se había quedado sin defensas y si la armada inglesa aprovechando u otras aprovechaban y atacaban España estaba sin defensas al final él decidió la vuelta la flota inglesa le siguió a distancia hasta el día 12 por ahí más o menos y luego se volvió ahí es cuando durante tres días seguidos se vuelve en una docena de barcos retándoles a los ingleses y no no entra esto es es un poema bueno lo he puesto también como curioso porque Antonio de Leiva lo que demuestra es que era un hombre pleno de renacimiento digo un poco al lado de los corsarios pues Leiva era un hombre de renacimiento era un hombre oculto era un hombre muy muy leído que podríamos decir y en la carta en una carta que le escribe a Recalde transcribe nada menos que ese poema que es el que había escrito nuestro fray de León en la cárcel cuando le le suelta ya la inquisición y tal y había dejado ese poema ahí o sea y había sido pocos años antes o sea que el hombre era capaz de lo conocía lo sabía y lo lo tenía memorizado el retorno es donde fue el desastre auténtico para la armada fue la vuelta primero eran tierra incógnita para hasta 1612 no se conocían bien esas costas no había cartas de navegación pero además es que los vientos fueron muy tormentosos ahí sí que las tormentas le hicieron polvo y entre eso y los problemas de la alimentación y tal tuvieron que más de unos unos cuantos tenían que intentar acercarse a las costas y ahí fue su perdición porque muchos las costas son muy peligrosas muy acantiladas muy rocosas y muchos se estrellaron contra las rocas y otros naufragaron a la llegada además ahí pues los ingleses mandaron destacamentos y a todo el que caía al que bajaba hicieron auténticos destrozos mudían muchísimos ejecutados por los ingleses a muchos de ellos incluso les ofrecían que si se rendían estaban sin casi posibilidades que les respetarían la vida luego se los pasaban siempre a cuchillo luego echaban históricamente han echado la culpa bastante a los irlandeses que también algunos los campesinos y naturales de Irlanda pues veían a alguno y tal y le le robaban lo que tenía pero vamos los que los que hicieron todo el destrozo eran tropas tropas inglesas bueno no sé qué poner esto bueno hay hay historias interesantísimas historias para no dormir porque hubo de todo ahí hubo gente que logró entrar en Irlanda y quedarse por ahí y se se estacionó ahí incluso bueno se casarían tal y no sé qué otros en Escocia otros entraron en las huestes de nobles escoceses otros muchos como digo la mayoría fueron muertos algunos pero muchos incluso dos mil de ellos consiguieron llegar hasta Flandes y se unieron al ejército de Flandes y hay historias historias tremendas ahí tenemos tenemos un escrito de un capitán de navío Cuella Francisco me parece Francisco de Cuella o algo así que tuvo unas peripecias que es para película de verdad una película interesantísima y en Irlanda que hay muchas cosas hay la colina de los alucados un sitio que llaman porque hay alucados a muchos y bueno no sé si lo veis Spanish Almada de Cuellar Trail o sea que todavía hay mucho recuerdo de la Almada en Irlanda de hecho hay incluso rutas turísticas por los por los lugares de donde tuvieron que aparecer los los barcos de la Almada bueno el 21 de septiembre había llegado a las costas al cabo Liza me parece que fue el 30 de de mayo no perdón el 30 de julio el 21 de septiembre comenzó a llegar la flota a los puertos del Cantábrico el grupo mayor que eran unas 50 naves acompañaba a la capitana de Medina Sidonia Medina Sidonia impuso un ritmo una velocidad fuerte porque pensaba eso en el peligro que había en las costas españolas se quejaron también Recalde y Oquento de que a esa velocidad muchas naves no podían seguirlas y que se quedaban un poco ahí al interpedie pero él mantuvo el ritmo y llegó eso fue el primero con otras 50 naves que la acompañaban a los puertos hasta finales de noviembre siguieron llegando y algunos alguna de ellas no llegó hasta el año siguiente en total se perdieron 34 o 35 naves la mayoría en el retorno excepto 7 que lo fueron en el canal todas las demás fueron en los en las a la vuelta por las tormentas y tal y hay un dato curioso porque las naves mediterráneas como digo como tenemos datos de todo de los españoles el 71% del tonelaje de los barcos hundidos eran mediterráneas hay que decir que la la flota era española porque era de la monarquía hispánica de Felipe II pero iban barcos y ejércitos de de varios sitios de Nápoles de Sicilia de Cerdeña de Alemanes de Croacia de de varios sitios ahora se me se me olvida alguno pero alemanas y tal bien lo que demostraron es que las las mediterráneas que estaban más preparadas para lo que decíamos antes para un más tranquilo la mayoría fueron de las que se hundieron no aguantaron fueron eran naves mediterráneas flamencas alemanas y españolas el 20% y de los galeones que era un barco grande el buque de verdad de guerra solamente un 6% y entre ellos ninguno español lo digo eso porque es importante para lo de la tecnología los barcos españoles los galeones españoles demostraron que pese a todo el cargamento y todos los problemas y cruzarse todo un canal de la mancha lleno de tormentas lleno de corrientes lleno de con mil problemas llegaron los galeones españoles todos las pérdidas humanas fueron tremendas vinieron menos de cuatro mil marineros y nueve mil quinientos soldados o sea que si tres y diez unos trece mil hombres no volvieron bien como nos fragilamos también muchas veces hay que hay que decir que el 31 de agosto Padma descuarteló las tropas y disolvió la flota de agonía o sea ya se termina el bien pues Inglaterra gastó un total de casi unos dos millones de educados en el tema de la flota de ellos también murieron muchísimos y había mucha y le cayeron muchísimas enfermedades el tifus y la peste como sabemos en aquellos tiempos hacían auténticos estragos bien pues todo lo que Isabel les dejó les desamparó les decía que les dejó en manos de sus capitanes o en la ciudad donde cayeran así que destinó 720 educados de los 2 millones a socorrerles quizá solo la mitad de los hombres de la campaña llegaron a celebrar las navidades o sea que la mitad de la flota inglesa pese a luchar en su en su terreno y pese a todas las ventajas la mitad prácticamente había muerto a los dos meses y en buena medida pues el desamparo en que se vieron mientras que Felipe II que bueno no es un rey especialmente de mis simpatías es un curiosamente es uno de los hombres de los que más se ha escrito en la historia pero posiblemente sea el personaje más desconocido también de la historia no terminamos de desentrañarle del todo pero en este caso tuvo un gesto estupendo no un solo gesto sino que se aseguró y además repetidamente o sea que no lo dejó ahí de recompensados soldados marineros cuidarlos llevarlos a intentar cuidarles a los que pudo a los que se podían y tal tuvo un comportamiento al lado de Isabel ejemplar en ese sentido y me deja muchas cosas con la velocidad y con todo y tal pero en fin nada más que nada más que decir bueno si alguien si alguien quiere decir algo y si no levantamos el ancla también nosotros si tenemos que apuntar que sería la tontería si queremos reducir la causa del fracaso a una cosa sería falta de coordinación nada más el fracaso nace nace mal por esa falta de primera de previsión de no de no tener previsto cómo unirse y después la mala suerte de que esas comunicaciones no funcionaron pese a esa mala esa mala organización que para mí fue el pecado principal si hubieran si las comunicaciones hubieran funcionado habrían encontrado la forma porque el trabajo que hizo Alejandro Farnesio aparte del trabajo militar que hizo un trabajo militar y diplomático espléndido hizo unas obras de ingeniería para engañar además para poder para posibilitar que bajaran los algunos navíos dejó algunos en Amberes por ejemplo que estaba muy bloqueada dejó muchos ahí para engañarlos y hizo una serie de canales para ir bajando hacia Esluís ahí también se dieron cuenta y también bloquearon hizo otros más y para bajar hasta Newport un puerto que está muy cerca ya de Dunkelke con la vamos para desde allí llegar a la a la almada y ahí tenía las balcazas y había también navíos pero muchísimos menos porque había podido engañar y hace un trabajo que no se lo esperaban los ingleses ni holandeses y habría habido también posibilidades pero es que falló las comunicaciones les falló esos barcos se encontraron también con mal tiempo fue un año muy malo 1588 por eso también hay que decir que la suerte en todas las cosas tiene su como decía Maquiavelo la diosa fortuna hay que enamorarla pero luego tiene un tanto por ciento de fortuna de capricho de ella y en este caso esos barcos a 1588 fue un año muy malo empezó desde principio con unas tormentas y unos granizos fantásticos terribles pero es que luego llegó la primavera y igual y hubo un pequeño tiempo y tal pero cuando salieron igual muy mal tiempo entonces bueno pues los pataches esos de comunicaciones eso no fue la cosa que hubiera sido un tiempo malísimo muchas tormentas pero se llegan a contactar y llegan a contactar sí, sí, sí por eso te digo que si los pataches llegan a contactar hablan con con Farnesio y Farnesio está organizado para el día 6 no sabemos lo que habrían tenido muchas posibilidades de éxito y los ingleses reconocen que si llegan a suelo inglés bueno Isabel I no tenía posibilidad ninguna porque muy largo pero en el suelo inglés no estaba preparado no tenía había hecho los preparativos muy tarde porque no tenía dinero no tenía Inglaterra no era un gran país todavía y no podía tener créditos porque había una crisis tremenda en el país con lo cual no conseguía créditos del interior y no conseguía créditos de los banqueros extranjeros porque todos estaban convencidos de que iba a perecer con lo cual no pude hacer nada más que preparativos tres días antes estaba ya la almada casi en el Cabo Liza cuando empezó a reclutar y encima recluta una de la mayor partida digamos la manda a AESES al norte a Tilbudi pensando que los españoles iban ahí ahí no sé por qué porque Felipe II pensaba donde habían desembarcado los romanos los sajones y todo pero bueno o sea que si llegan a tocar el suelo inglés habían tenido esto como has comentado antes muy bien realmente Inglaterra no era la enemiga para España de hecho la enemiga era Francia y lo que se trataba era de en el mejor de los casos tener una alianza con Inglaterra solo comentar creo que durante la estancia como reconsorte de Felipe II en Inglaterra fue precisamente él el que inició la modernización de la armada inglesa curiosamente si me puedes confirmar si es cierto eso si si eso es tremendo porque son las paradojas de la historia ¿no? los ingleses habían tenido una armada o sea una flota más o menos importante históricamente pero más Castilla por ejemplo la había tenido seguramente superior de hecho en el siglo XIV había habido dos batallas en una habían ganado los ingleses y en otra la habían ganado los españoles pero en el siglo XV el dueño de la zona es España en la Marina Naval Enrique VIII es el que primero empieza a modernizarla pero luego hace unos grandes bancos y tal luego no tiene medios para mantenerlo y se va y se va destruyendo se va quedando soleta y es efectivamente Felipe II cuando era y consorte solamente estuvo dos años en Inglaterra pero era un hombre inteligente y se dio cuenta de que la defensa de Inglaterra dependía de una escuadra importante y hizo un proyecto de modernización y de construcción de barcos que unos cuantos de ellos lucharon contra sus propios barcos es lamentable pero es así bueno pues nada gracias a todos